Y antes de identificarse con su nombre, Día del Medio. ¿Hay alguna pregunta en inglés? Just remember, identify yourself with the name of the company that you represent. Vamos a dejarme. Hola Zinedine, buenas noches. Jaime Rodríguez, del Día del Mundo, enhorabuena por el título. En el cómputo global de la eliminatoria ha sido un 5-1 a favor del Madrid. Me gustaría que nos explicara dónde ha estado la clave de esa superioridad, de su equipo. Bueno, la clave ha sido muchas claves. Yo creo que lo importante es creer. Nosotros hemos creído en lo que hacíamos y jugamos muy bien fuera. E hicimos un gran partido también esta noche, sobre todo la primera parte que fue espectacular. Entramos muy bien el partido, controlamos, bueno, hemos metido mucha intensidad desde el principio. Jugamos en campo de Ibarra, recuperamos el balón y luego, bueno, ha sido el partido esperado. ¿Esperado? Esperado. Esperado, perdón. Y ya está. Y estamos contentos con los dos partidos y, bueno, es un trofeo más. Yo creo que hay que felicitar sobre todo a los jugadores que ha sido fantástico. Hola, buenas noches, enhorabuena. Quería preguntarle, lleva 19 meses al frente del Real Madrid, este es el séptimo título que gana. Hay una sensación fuera, no sé si dentro, y le pregunto también por eso, de que este equipo puede hacer historia, por la mezcla de veteranía, de juventud. No sé si ustedes dentro tienen la misma sensación y si en caso de que la tuvieran, le gusta ese pensamiento o preferiría algo más calmado. No, de todas formas, no, porque lo que estamos haciendo, yo creo que los jugadores se merecen todo eso. Porque tienen talentos, pero no solo, yo creo que hay mucho trabajo, están trabajando muy bien. Y al final conseguir algo, bueno, por ejemplo, los dos trofeos contra el Manchester, que es también un equipazo, y contra el Barcelona. La gente puede pensar que, bueno, que es fácil, pero no es nada fácil. Lo que sí hay por detrás es mucho trabajo, muchas ganas de conseguir cosas. Lo que decía hace tiempo, que este equipo tiene hambre y cada vez que jugamos se nota. Y bueno, vamos a intentar seguir. Ahora, claro, empezar así es muy bien. Estamos todos contentos, pero sabemos que ahora empieza una temporada muy larga. Y ya domingo con la Liga, que son 38 jornadas, y no va a ser fácil. Pero estamos preparados para relever el desafío, ¿cómo dice? ¿Aceptar el reto? ¿Aceptar el reto? Gracias. Bueno, mal que tengo a dos franceses aquí. Buenas noches, míster, a su derecha. Hola. Mario Torrejón de la cadena SER, enhorabuena. Ha dicho que era el partido esperado, pero realmente esperaba ser tan superior al Barça en los dos partidos. Realmente esperaba una primera parte como la que hemos visto hoy en el Santiago Bernabéu. ¿Y esto, usted teme, perdone, que esto haga que la euforia se desate y que empiecen a hablarle constantemente en ruedas de prensa, pero también en la calle, de ganar seis títulos? No, eso no. Nunca nosotros el día a día, lo que sí te puedo decir es que nosotros preparamos para hacer un partido, bueno, con el partido de ida que hicimos, ahí jugando bien, ganando ahí, y bueno, había que hacer lo mismo. Y yo creo que la primera parte fue así, pero con las ganas de intentar, por lo menos, intentar hacer un partido así. Y luego cuando usted sale así, de esta manera, bueno, podemos estar contentos. Bueno, yo lo que quiero decir es a todos los jugadores, porque han sido tremendo en todo lo que han hecho. Ahora, yo creo que no va a haber euforía, porque nosotros el día a día sabemos que esto es largo, lo que sí disfrutamos del momento y esperamos que vamos a seguir así. Buenas noches, entrenador. Tomás González Martín. Hace tres meses le dice a usted a cualquier madridista que va a ganar al Barcelona en la final, sin Bale, sin Cristiano, sin Casemiro, sin Isco, y dicen, ¿qué pasa aquí? Dice, ¿ustedes se asustan? La gente está diciendo, tiene un banquillo espectacular, el que sale no se nota, hoy ha salido Kovacic, todos los que han salido han jugado muy bien, sale Asensio, marca un golazo. ¿Piensa que asustan? No lo sé, pero la idea es esta, es que para mí, yo tengo una plantilla, siempre le he dicho eso, que tenía una plantilla espectacular, y cuando hay cambio, bueno, no se nota. Es verdad que cuando tú veas a un Isco que ha hecho un gran partido en Barcelona, lo quitas. También, tal vez, al jugador es un poco fuerte, pero al final nosotros entendemos, los jugadores entienden lo que queremos hacer, esto va a ser largo, vamos a tener 65 partidos, y para los internacionales, que tenemos muchos aquí, van a tener más que 65 partidos, y nosotros vamos a necesitar a eso. Y es verdad que cuando tú cambias y que no cambia la dinámica del equipo, puede hacer tres o cuatro cambios, y que no cambia el equipo, o al contrario, lo hacemos bien, no digo mejor, pero lo hacemos bien también, bueno, estamos satisfechos. Bueno, pero hay que ahora seguir, que como te he dicho, es largo. Hola, sin decirlo del diario inglés The Guardian, es una curiosidad mía realmente, cuando marca el primer gol Asensio, vemos una sonrisa en tu cara, pero no te vemos saltar, ni gritar, ni volverte loco, no sé si eso habla un poco de lo que decías antes, de que es un poco el partido esperado, que tenías fe y confianza en el equipo, un poco en plan, bueno, pues ha pasado lo que tenía que pasar, y no sé si también, más allá del equipo, eso demuestra la fe que tienes en un futbolista como Asensio, que a pesar de tener solo 21 años, está haciendo cosas muy activas, ¿no? Sí, es verdad, y no solo Marco, como tú decías, los jugadores están muy bien, tienen fe, saben lo que realmente quieren, es un grupo que quiere seguir, sumando partidos, sumando trofeos, y bueno, y yo estoy aquí, disfruto también, disfruto con lo que está pasando, y es verdad que al final, bueno, el gol de Marco, sí, estoy contento porque me gusta el fútbol, y cuando veo un gol así, yo puedo estar solo impresionado, como los demás, como toda la gente que está aquí y que disfruta del fútbol, pero al mismo tiempo, yo no voy a cambiar mi... como soy, esto es fútbol, mañana puede, dos partidos, puede cambiar las cosas, entonces, bien o mal, nunca voy a cambiar, mal, nada, voy a estar siempre lo mismo, nosotros vamos a trabajar día a día, y vamos a seguir, vamos a intentar seguir de esta manera. Mira, última, dos preguntas, haz tu cuestion, si está... Carlos Bianchi del Correo del Tichino, es verdad que la temporada será muy larga, pero independientemente de las declaraciones de fachada, tú sabes perfectamente que la liga, empezáis la liga con, pero mucha, mucha, mucha ventaja con respecto a los demás, la Champions ya es cuestión de detalles, pero en tu corazón estás convencido que el Real Madrid, si todo va como tiene que ir, no habrá color para nadie. No, porque tú lo sabes que no es así, no es así, no es una fachada, yo pienso y de verdad que va a ser largo, que va a ser difícil, y que nosotros, mucho menos, no hemos ganado nada, y el año pasado ganamos la liga, a la última jornada, teniendo el mismo equipo, mismos jugadores, y va a pasar, pero va a pasar lo mismo, va a pasar lo mismo, la vamos a tener que pelear hasta el final, seguro. Última pregunta. – Bonsoir Zinedine, Jean Descôtes de l'agence France Presse. Vous avez commencé la saison quand même sur des chapeaux de rond, on peut le dire, vous avez gagné deux titres en l'espace de dix jours. Déjà, qu'est-ce qu'on ressent quand on commence une saison, on travaille toute la pré-saison, puis on commence comme ça la saison sur deux trophées, sur deux aboutissements. Et puis, est-ce que vous mesurez quand même qu'en l'espace d'un an et demi, vous avez quand même gagné sept trophées sur neuf possibles, c'est-à-dire, est-ce que vous mesurez la trace que vous pouvez laisser et que vous êtes en train de laisser ? – Oui, enfin, c'est sûr que je suis heureux. De toute façon, j'aime ce que je fais, donc je suis heureux et forcément, de gagner sept titres avec ces joueurs, c'est fabuleux. Ta première question, pardon, parce qu'en fait, j'étais sur la deuxième. – L'Europe, c'est d'avoir gagné la Champions League et cette supercoupe d'Espagne, c'est d'avoir gagné le championnat. Donc, ça veut dire qu'on termine en fait un cycle et maintenant, on a rouvré avec quatre trophées en jeu et on va essayer de faire le maximum et on va essayer de... Mais bon, comme je disais, ça va être compliqué. On va se mettre jusqu'à la fin. On va essayer en tous les cas. Merci.